Seleca, yo te quiero, antes de dejarte yo me muero. El tema surgió por la selección sub-20 de El Salvador que no quería participar en los Juegos Centroamericanos después de haber ganado la medalla de bronce en el premundial sub-20 en Puebla. Al final todo se arregló y gracias a ustedes muchachos por escribirnos. Hoy vamos a hablar siempre de la afición, pero no de aquellos que llegan a querer o a sentir los colores de un equipo o de una selección nacional, sino de unos que ya lo sienten. Hablamos de la afición cuscatleca, un grupo de jóvenes en Los Ángeles que tienen en poco tiempo una gran historia y especialmente por una enorme bandera que ellos con sus manos construyeron hace algún tiempo en la ciudad de Los Ángeles y que la llevaron al estadio del Home Depot Center para un partido de la selección de El Salvador. Una cosa la verdad digna de reconocer muchachos, me quito el sombrero porque supe y lo vi también que no recibieron fondos de ningún lado, pusieron de su propio bolsillo gran parte del dinero, pusieron tiempo, pusieron esfuerzo, pusieron mucha dedicación. La verdad que como seguidor del fútbol, como amante del fútbol, me siento contento cuando hay gente como ustedes que viven de esa manera la pasión y que no son como aquellos mal agradecidos que solamente van a apoyar a un equipo cuando gana. Porque cuando el camión o el autobús va caminando cualquiera se sube, pero cuando se detiene y se arruina pues no muchos están ahí y esta afición cuscatleca ya lleva varios meses, varios años apoyando a la selección de fútbol de El Salvador. Por cierto, que tuvieron el fin de semana pasado un convivio en la Ciudad de Los Ángeles y las cámaras y micrófonos de DesdeAquíTV.com estuvieron ahí y estuvo nuestro compañero y colega Javier Salmerón que habló con ellos y aquí está parte de la conversación. Agradecerle a ustedes que nos acompañen, que nos hagan el favor de dejarles saber a la gente, no de darnos fama, sino de dejarles saber a la gente lo que hacemos, nuestros objetivos, nuestra misión y lo más importante que es apoyar a nuestra selección y representar el azul y blanco que todos llevamos en el corazón. Por eso agradecerles que nos permitan llevarle a la gente que lo sigue a través de su canal y que se den cuenta y que conozcan de todas nuestras actividades. Gracias, Douglas. Guillermo, cuéntanos un poco cómo has visto el apoyo de la gente esta tarde de carne asada aquí en Los Ángeles. Pues por el momento ha llegado bastante gente aquí que nos está apoyando y todavía tenemos muchas actividades para hacer ahora y esperamos que sigan llegando más personas a apoyarnos a nosotros. Bueno, y se viene la Copa de Oro, ¿no? Contentos los muchachos porque clasificó la Sub-20 al Mundial. ¿Cómo se sienten ustedes aquí en Los Ángeles? La verdad que fue una emoción grande para nosotros. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido el sueño de ver a El Salvador en un Mundial. A lo mejor no es el que nosotros queremos en realidad, que es el de la selección mayor, pero para nosotros ha sido una emoción porque como jóvenes yo creo que aquí ninguno de nosotros tuvo ese orgullo de ver a El Salvador en los Mundiales que ha ido. Entonces para nosotros fue como una alegría grande saber que por primera vez en un Mundial juvenil nuestra bandera va a estar representada. Yo creo que todos tenemos muchas anécdotas para contar y la verdad que lo vivimos con emoción. En mi caso personal yo cuando cae el segundo gol yo pego un grito y me dicen ya que ya te digo no, es que voy a celebrar que por primera vez vamos a ver o voy a ver yo a El Salvador en un Mundial. Bueno, un aplauso para todos ustedes muchachos. Si usted vive en Los Ángeles, en California o en alguna otra parte que considere que puede tener contacto con estos muchachos y le interesa unirse a este grupo que ya es muy grande de aficionados, se puede comunicar con ellos o con desdeaquitv.com porque déjeme decirles son un grupo de jóvenes entusiasta y hay algo muy importante y esto va con dedicatoria para todos aquellos especialmente salvadoreños que en vez de ponerse camisas de la selección de El Salvador están con camisetas del Real Madrid o del Barcelona. Déjeme decirles que muchos de estos muchachos son salvadoreños pero nacidos en Estados Unidos y sienten más los colores de algunos que nacieron allá en el Pulgarcito de América. Así que son un orgullo, son un ejemplo y vamos a apoyarlos. Desdeaquitv.com les dará todo el apoyo para que el grupo se haga más grande y que cuando la selección de El Salvador venga a los Estados Unidos para la Copa de Oro o para partidos amistosos, sienta el calor de estos muchachos que son un orgullo de la afición al fútbol. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a regresar porque tenemos además una entrevista con uno de estos héroes salvadoreños que lograron la hazaña de clasificar por primera vez una selección juvenil a un mundial de fútbol. Ya volvemos. ¿Te gusta el fútbol? Te invito a que participes al certamen de belleza Miss Selecta USA 2013. Inscripciones abiertas, inscríbete ya. Busques comodidad al viajar a cualquier parte del mundo. Viaje a México, Centro, Suramérica y Europa. Viaje con Festival Travel. Disfrute con su familia y amigos o visite a su familia en cualquier parte ya que nos preocupamos por preparar su viaje con reservaciones y con precios cómodos. Contamos con vuelos a su conveniencia y con aerolíneas de su preferencia. Visítenos en www.vuelevip.com o llámenos al 1-866-99-Vuelo. 1-866-998-8356. Gracias por continuar en DesdeAquitv.com en este segmento que es patrocinado por Festival Travel. Si usted está planeando viajar o quiere mandar a volar a alguien, a su suegra o a cualquier otra persona, recuerde que Festival Travel le tiene los mejores precios, los mejores paquetes. A México, a Centro, Sudamérica o a cualquier parte del mundo, vuele con Festival Travel. En el convivio del que les hablábamos y de las que ya vimos imágenes de la afición cuscatreca en Los Ángeles, estuvo uno de esos héroes salvadoreños. Decíamos que logró la clasificación con una selección juvenil a un mundial de fútbol. Hablamos de Anthony Deming, un muchachito que la verdad es un orgullo porque forma parte ya de la historia del fútbol salvadoreño. Javier Salmerón estuvo con él y aquí está parte de la conversación. ¿Cómo te sientes el recibimiento de esta gente hoy aquí en Los Ángeles? Muy feliz, muy feliz. El apoyo que me han dado, no solo a mí, pero a todo el equipo. Me siento muy feliz que estuve aquí y puedo dar algo un poquito más de mí. Es un recibimiento muy especial. Háblanos a la gente desde aquítv.com. ¿Cómo sentiste ese día que la selección clasifica al mundial? ¿Qué sentiste en Puebla cuando le ganan a Cuba y ustedes clasifican al mundial? ¿Qué se siente en ese momento? En ese momento no hay palabras para decir cómo me sentía, pero sí, ¿verdad? Lloramos de felicidad y fue algo inervidable, ¿verdad? Porque clasificamos al mundial y cualquier jugador quiere clasificar al mundial. Y nosotros, la sub-20 juvenil, hicimos historia para el Salvador y mucha gente está orgullosa de eso porque por la misma verdad que clasificamos y lo sentimos muy felices y orgullosos de vestir la camiseta. Anthony, cuéntame, háblame de ese grupo que no está con nosotros esta tarde, pero que es un grupo de aguerridos jugadores. Tú tienes 19 años de edad, la mayoría de los demás de la selección sub-20 por supuesto son jóvenes también. Háblanos un poco acerca de este grupo que clasificaba al mundial de Turquía. Después, tuve cuatro meses con ellos y ellos fueron mi segunda familia y fue algo muy lindo que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y como les he dicho a ellos, yo los quiero mucho con todo mi corazón y siempre los voy a amar y siempre van a estar en mi corazón porque hicimos una historia con ellos, ¿verdad? Y siempre me siento orgulloso de ellos también. ¿Qué te imaginas del mundial 2013? ¿Qué esperas de Turquía, de este mundial de la selección sub-20? Esperamos todos a ganar y hacer un buen papel, ¿verdad? Y darle todo en la cancha y siempre jugar con nuestro corazón y la mente también. Bueno, Anthony, un verdadero placer tenerte esta tarde con nosotros. Y espero que sigas disfrutando de este apoyo y de este cariño de toda la afición buscatlética. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, Javier, por esta conversación con este muchacho que es un ejemplo. Y como decía anteriormente, la afición buscatlética y todos los que hacen crecer el fútbol de esta manera son un verdadero ejemplo. Y déjeme decirle, si usted quiere escribirnos y me quiere incluso debatir, lo puede hacer, pero no me cansaré de decir que todos aquellos que nacen en un país, y en este caso hablo específicamente de los salvadoreños, que se ponen camisas de equipos de otras partes del mundo, ya perdieron el orgullo y ojalá se fijen en la afición buscatlética. Les repito, muchos de estos muchachos que usted ve vestidos de azul no nacieron en El Salvador. Y qué bueno que se sientan orgullosos más que muchos que nacieron allá y que se ponen camisas de otras selecciones o de otros equipos. Qué bueno que sirvan como un ejemplo. Y como les decía, desde aquí TV.com y un servidor, Saúl Rodríguez, les daremos todo el apoyo para que ya no sean 200, 300, 500, sino que pronto sean miles los de la afición cuscatleca que vayan no solo a apoyar a El Salvador, sino cada vez que haya fútbol y quieran ir al estadio. Les habló Saúl Rodríguez y si tiene comentarios, buenos o malos, o sugerencias, recuerde que ahí está la dirección en pantalla para que nos escriba y le daremos lectura a sus comentarios. Nos vemos la próxima semana.